¡Vamos! ¡Acción! Está difícil, está difícil hacer rodajes al aire libre y con ciertas condiciones de luz. Pero ahí andamos, artistas piedadenses trabajando en su región. Nosotros no nos salimos a otras ciudades y venimos a andar vanagloriándonos de proyectos ajenos. Aquí hacemos todo. Aquí desde nuestra tierra, desde Baquiscuareo. ¿Qué onda Tavo? ¿Cómo andas? Pues emocionado, al parecer. O sea, sí ha habido contratiempos y todo por empezar un poco tarde. Pero vamos muy rápido César. Se está rifando, ya dejó el tripié y ya se está poniendo a pura mano y eso ahorra mucho tiempo. Así es, vamos a buen tiempo, vamos al tiempo. Y ahorita vamos a comenzar amigos con la escena de Donato. Chán, chán, chán. Por favor, métanse a las malezas. Ahí salen a cuadro ustedes de atrás. ¿No te has cansado de estar aquí? Pues me cansé, pero de correr, no me gusta estar aquí y eso. Me gusta más bien estar en los terrenos y eso. Porque en las ciudades de las casas y eso no, no se me da. Actual es complicada y sobre todo cuando son niños, no está acostumbrado a repetir tantas veces una escena y más. Pues tiene que correr y está complicado. Bienvenidos. Esperando a que a la gente le guste este proyecto. Es de las primeras veces que aparezco en proyectos de la redacción. Más que nada en un proyecto tan grande, tan más elaborado. Pero pues vamos a dar lo mejor y esperemos que le guste a la gente. Próxima, buenas tardes. Mira, estamos aquí en Taquiscuareo. Es el camino de acceso a Taquiscuareo y la Curva del Diablo. Estamos trabajando, todo el equipo de la redacción, en un video que se va a presentar en el barco del Día de los Muertos. Una leyenda urbana, sí, que fue creada un guión que nos presentó por ahí César, sobre la Curva del Diablo. Pero hay muchas historias que se han contado por aquí y en eso estamos trabajando. Es interesante, es un proyecto que va a valer la pena. Y yo espero que le guste mucho a la gente la recreación que estamos haciendo de esta leyenda urbana, digamos, de la Curva del Diablo. Y nuestra óptica a través de los ojos de César, que está, pues, haciendo todo esto. Ojalá que a la gente le guste mucho. Eso espero. Dime cómo te sentiste, cómo te has sentido en este rodaje de la Curva del Diablo. Genial, ha sido una experiencia muy bonita que nunca había tenido. Una experiencia nueva para mí, pero ha sido maravilloso. No había tenido esta oportunidad de que se repiten las escenas y ahora de un ángulo, ahora de otro. Fue realmente una experiencia muy, muy buena. Este es un lugar en donde se generaron muchas historias, donde hubo muchas pérdidas humanas, desafortunadamente. Pero que finalmente queda ahí para la historia cercana a nuestra ciudad. Y bueno, les esperamos para que nos vean. Atzimba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué opinas de la experiencia de este proyecto de la Curva del Diablo? Muy interesante, porque en esta ocasión pudimos trabajar en conjunto. Algo que es muy difícil trabajar aquí en La Piedad, porque no nos ponemos de acuerdo. Muy fácil. Pero afortunadamente tenemos un gran equipo de trabajo, donde todos nos pusimos de acuerdo. Y todo pudo salir muy bien. Así que esperen este cortometraje, La Curva del Diablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en este rodaje? Muy bien, muy cómodo. La verdad es que no se nos complicaron tanto las escenas como yo pensaba. Afortunadamente tenemos un equipo de gente muy intuitiva y muy talentosa. Y pues eso ha facilitado todo el trabajo. ¿Qué onda Jesús? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mucho. Bien, pues agradecer a todos los personajes, todas las personas, todo el equipo que estuvo trabajando con nosotros. Hay gente que no es parte del equipo de La Reacción, pero aquí está presente. No todo tiene que ser noticias. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad también de rescatar la cultura, las tradiciones, las historias de nuestro pueblo y es lo que estamos tratando de hacer. Yo que estoy aquí como espectador, viendo cómo están realizando todas las escenas, toda la parte artística de este proyecto, pues ya solo me queda esperar el resultado final. Hola, bueno, pues ha sido una tarde muy buena. Ha sido un día maravilloso, una gran experiencia para todos. Y bueno, pues rodar este cortometraje desde que se empezó a preparar también ha sido muy, muy padre. De verdad, espero les guste, se diviertan y bueno, lo compartan, por supuesto. Me saltaste tú, Tabo, el de las luces. No, pues me pareció una muy buena experiencia aquí con el equipo de La Reacción. Nunca habíamos hecho este tipo de cosas, junto con actores de aquí, de La Reacción. Así que me parece algo muy bonito lo que estamos haciendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina